Sabiendo que es un trato, traigo a los un trato, salgo a los ganas. ¡Se dice César Laucar! ¡César Laucar, cero producciones! ¡Esto! Y arriba las cervecitas. ¡Arriba! ¡Arriba, brinda tu chelita! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre está la cerveza! ¡Arriba en la alegría! ¡Arriba en la humar! ¡Abaja en las venas! ¡Claro que sí! ¡Ay, feliz día de la madre! ¡Cantamos todos! ¡Ay, feliz día de la madre! ¡Ay, feliz día de la madre! ¡Cantamos todos! ¡Ay, feliz día de la madre! ¡Ay, feliz día de la madre! ¡Ay, feliz día de la madre! ¡Cantamos todos! ¡Ay, feliz día de la madre! ¡Cantamos todos! ¡Ay, feliz día de la madre! ¡Ay, feliz día de la madre! ¡Cantamos todos! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir a la esquina! ¡Eso lo quito! ¡Policia! ¡Sí! ¡Sigue, sigue! ¡Con alegría, con alegría! ¡Y arriba los pies! ¡Vamos! ¡Vamos, Janet! Salud. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solid, salid, 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 salid. ¡Estoy pinchadito! ¡Estoy enviado, por favor, sí! ¡Ay, escucha! ¡Ay, escucha! ¡No se rima! ¡Ay, escucha! ¡Me quiero mucho! ¡Socos, pinchos! ¡Claro! ¡A ver, se venga el aplauso! La palma, por favor, para la chica... La maravilla de Rodequito, la chica bonita. ¡Ay, Fernández! Claro que sí, por supuesto que sí, gracias, de verdad. Gracias a toda la gente maravillosa que está con nosotros celebrando este día tan importante. El día de las cadres del Perú y el punto. ¡Mari! ¿Tienes algunos saludos para toda esa gente bonita que está con nosotros?